...a tomar la estatuilla más esperada para el boxeo en el año, en este caso en el año 2007 y daremos a conocer el nombre del ganador. César Cuenca, Roberto Sosa, Sebastián Luján, Jessica Bob, Marcos Maidana, Omar Narváez y les digo entonces que el Firpo de Oro 2007, al más destacado de la temporada, es para... el apodo de quien lo gana también es de oro, la piba de oro de Wilde, Jessica Bob. Esta temporada ganó el Panamericano de boxeo, logro que alcanzó por tercera vez consecutiva consolidándose como líder de las Toritas en el año de su despedida.